Miren nomás, que chulada Ahí hay tres cajitas ya llenas Aquí hay otras también Que ya está llena Hay que juntarlas Hay que coserlas Hay que secarlas También se les da la vuelta También se les da la vuelta Cuando la está secando Y luego la gente dice ¿Por qué están tan caras? A ver, venga usted cosas Las y sécales usted, dígale Sí, o sea que no cualquiera Y esas que lleva ya están cocidas Las voy a atender Y luego hay que darles la vuelta Y luego hay que llevarlas para allá Para que venga un burro y le diga ¿Por qué están tan caras? Por todo eso Mucho trabajo Mucho trabajo, mucho trabajo Mete esto Sí, ¿no? Bendito sea Dios que hay trabajo Oiga Adiós, gracias Así se habla Miren nomás Creo que aquí van a ser más tenderetes O sea, así están las cosas, chavalos Las riquezas de los ranchos de nosotros Ahí está mi amigo ahorita haciendo Cociendo Esas son las de hace un rato Y él ya tiene su sistema Así es que cuando pasen por aquí Lleguen Cómprense una bolsita O dos o tres ¿Verdad? Oiga Hagan con su humo Hagan con su humo Porque eso se queda aquí en Agua Caliente Gárate Eso no se le va a nadie De por allá de los altos mandos Que hagan con su humo Que sea unas dos o tres bolsitas Y lógico Dejen su propinita ¿Verdad amigo? Así es Ándale pues Muchas gracias Ándale Vaya Vaya Vaya